hola a todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo y estamos acá en el plan de invierno si estoy grabando ese y pues el plan de invierno vamos a cargar rápido estamos jugando en pc tengo la colección de jefe maestro en el consola pero este juego no está instalado aquí entonces vimos tocarlo así de esa manera ya quedamos quedamos que vamos acá vamos a tratar de aguantar los estos son mohaz 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 el mohaz a realidad se extinguió vamos a recordar los botones son diferentes al resto de los juegos de halo ay no no puede ser que si sin escudo sin escudo tenemos que aguantar lo más que se pueda cambiarlo excelente ahora sí nos vamos a sacar vivos esa es la idea sacarlos vivos porque las últimas veces que he tenido que hacer partidas de evacuación no, 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 quítese listo tómalo le me estoy me estoy quedando sin escudo sin escudo sin escudo a estas son ultra no ay no necesita estamos en heroico heroico, 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 heroico tengo contacto visual con naves de descenso con naves de descenso covenants transporte de evacuación mate la distancia defiende la posición despeja una zona de aterrizaje que es aunque información vamos a sacarlos de aquí por acá por acá por acá por acá suministros tratar de aguantarlos acá Uy, me están dando duro, duro, duro Listo, el problema es que acá Este bendito bicho, tenemos que atirlos ya Que nos hacen trizas ahorita Mejor aguantar acá, es mejor aguantar acá Hay una serie de, el sonido, está un poquito lagueado pero no pasa nada Ya lo he dicho, vamos a tratar de hacerlo en, ay no puede ser La idea es aguantar lo más que se pueda aquí Aguántalo, aguántalo, aguántalo No Es que aguantarlos ahí en el centro no parece que sea buena idea Listo DMR Acá viene, pero el problema es que no tengo lanzacohetes Me encantaría tener lanzacohetes para derribar ese bicho A un vehículo con lanzacohetes sería genial Excelente cobertura acá Listo, lo voy a mover muy bien Gracias Gracias Listo Aguantelos, aguantelos Aguantelos Listo Ok, no vamos a aguantar mucho ahí No vamos a aguantar ni siendo cierto No vamos a aguantar ni siendo cierto Bueno, vamos a tratar de aguantar acá Me quedé atascado Me quedé atascado acá Listo Listo Ay, ¿por qué? Listo 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 Otro spirit Tenemos que aguantar Aguanta 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 Pero el problema es que no tengo más vehículos Más cosillas Defiende la posición Despeja una zona de aterrizaje Espartame Gabo Travis Señor Charly 3 Vamos a ver, vamos a ver Covenant, Covenant, Covenant Intentar sacarlos de acá No, pero No sé Algunos no sobrevivirán O sí Vamos a ver Yo me encargaría primero de estos Botón central Vamos a tocar configurar el botón central para lanzar ganas Retrocede, 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 retrocede Ay, no Ay, Dios mío Listo Otra vez Intentémoslo Estamos en heroico O sea Lo hubiera jugado en Legendario Y le ha sido más complicado Aunque este Por lo menos Hay ciertos tipos Donde estás Tienes posibilidades De hacer las cosas un poco mejor Pero bueno A ver, a ver Vamos a tratar de ir Por acá Vamos Listo Un poco mejor Un poco mejor Vamos a tocar dispararles Si hay un problema Si hay un problema con el audio Se suena un Pelín Retrasado No está sincronizado con el audio Ay, no Granada va Ok Otra vez Otra vez Con naves De descenso Covenant Transporte de evacuación Maté la distancia Listo Despeja una zona De aterrizaje Espartame Cabo traves Señor Charly 3 Charly 3 Charly 3 Charly 3 Vamos a sacarlo Tenemos apenas Unas cuantas balas Cuidado Se acerca una nave De descenso Enemiga Listo Descensa Un ultra Este era un ultra Si Hay que mover Mucho 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 Listo Uno menos Uno menos Y el muerto Ovid Genial Listo Suena como si se acabara La munición Es que se acabó La munición Listo Listo Ay 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 Listo 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 Aguanta 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 Con este Ultra Ah Hay un ultra Otra Otra Esto Que por el Por este Otra De Entonces La cuestión Radica En que Cada una De esas Balas Que usemos Tiene que ser Aprovechada Entonces Este punto Es Super importante Aguantarlo Acá Así que Vamos a aguantar Estos Acá Llega El spirit Oye Siete Minutos Intentando Pasar Esta Unición En Uff Este Duro Duro De Batir Listo Uff 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 Aguanta 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 Ya Listo Recarga Escuda Recarga Escudas Por favor Listo 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 Uff Vamos Vamos Arma Listo Cambio de arma Listo No menos Listo 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 Bueno Caíste Eres Un Mua Héroe Listo Otro Menos Creo que Queda Un Ultra Por Acá Míralo Acá Muy Bien Un Dele 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 Que Hacé Munición Si Munición Todavía Me confundo Con los Los Controles Listo Uff Casi Que No Listo Genial Un Rifle De Azujas Para la estación de repetidores ¿Yo dónde me voy? Ya vamos acá Terminado Ok, vamos bien Pero no sé, estoy mal sentado Mal sentado La puerta está cerrada Han soldado el mecanismo ¿Puedes abrirla? Activaré la antorcha y la cortaré Cortaré un poco Bien, vamos hacia su posición ¿Listo? Vamos con un helicóptero Muy bien Cargando, terminado Control, terminado Uy, vienen enemigos Por acá cerca Tenemos enemigos a la derecha Por acá Ok, contactos ¿Listo? ¿Hay que disparar? La zona está bastante animada Aterriza piloto Se acabó el descanso Ah, qué chévere Digo, qué triste No tengo descanso Esto Esto no menos Llegar sus propias armas En su contra Tómalo Tómalo Ahora toma La recarga Listo Otro menos Salieron a volar Ahora sí pueden decir Que son Zyros voladores Tómalo 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 No, la embarré Listo Vamos a ver Vamos, vamos, vamos Vamos a ver El tercer patio 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 Oh, estamos sin descanso Pues si no nos han dado No tenemos remuneración Ahí Listo Muy bien Vamos a usar este Hasta que se acabe Ya nos quedan los últimos Listo Ahora para acá Ah, sí munición Nos tocó cambiar de arma Ok, para acá Listo Ahora vamos para acá Esto no menos Listo Vamos a tener que revisar por acá Si tenemos algo que nos pueda servir Con la emboscada Me está llevando un poco más De lo esperado Ya corté la mitad de la cuerda La mitad de la cuerda Tenemos contacto En el tema de su Cefián Esto muy bien Yo me cubriría acá Listo Tenemos Aguijoneador Ahora acá Listo O sea, más o menos Vamos conociendo El tema de los Uy, son hartos Son hartos Son hartos Son hartos Son hartos Corre, corre, corre Corre Si se va ahí No tenemos el mismo arma Vamos a mantener salud Listo Y tan cerca Están disparando Recarga, recarga, recarga Listo No menos Este skill Va, va Será Fuera Fuera Listo Listo Ok Estoy quedando sin munición Uy, uy, uy Debería haberme quitado De ahí Debería haber quitado De ahí De ahí De ahí De ahí De ahí Listo Vamos a contenerlo Lo más que se pueda Vamos Aguanta 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 Por favor No te vas a morir No, menos No, menos A ver Estoy quedando sin escudo Sin escudo Sin escudo Recarga Recuperamos salud Muy bien Listo 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 Aguanta Aguanta Por favor No te vas a morir Ay, no Te suicida Vamos Vamos Hay que hay otros Aguanta Aguanta Esmoosh Se siente un poco Abrumador Por decirlo De alguna manera Listo Listo Otro 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 Este se está escapando Está intentando flanquear Eso Aguanta 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 Tengo que quitarme de acá Porque la última vez Me acribillaron Ay, ¿por qué no entran? Si, ahora entre, 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 entre Y Emil se quedó por fuera Ok Estamos adentro Equipo básico de combate Vamos a ver ¿Qué nos van a dar? Tengo el HUD Centrado Lo podemos ampliar Hacia el lado Pero así está bien Listo Vamos a mirar Yo tampoco Como era que se activa La misión nocturna Como era que se activa La misión nocturna No me acuerdo Misión nocturna Seleccionar Mayúscula 4 Listo Mucho mejor Ya estamos acá A ver por dónde vamos a entrar Ah, ok ¿Y el resto de tu unidad? Nos separamos No creo que ellos Por radio sonaba Bien, Cabo Tranquilo Te conseguiremos un cirujano de campo ¡Mierda! Daño por plasma Encontré algo Me lo llevo, Seis No es cosa tuya ¡Por aquí hay una viva! ¡Vamos! ¡Fuera! Tranquita No vamos a hacerte daño ¡Yo y no! ¡Jorge, la tengo! Quédate quieta Y te soltaré Mej Id fan Solo es faltado ¡Cambio! ¡Nos atacan! ¡Tiene uno de los malos! Adiós Bueno Muy concierto Nomás Y se te va a hacer Ror algo Acaba de pasar un tango Permiso para perseguirlo Negativo Quédate en la entrada Dos Ocúpate de ella Cinco y seis Dejen libre la salida Vamos Cinco y seis Once El equipo once Somos el equipo once Uy no Con este me voy Listo Ahora vamos a hacer El de El loquiño Del barrio Míralo Listo Vamos a hacer Asa sangre y juego Hacerlo más rápido Que antes Tómalo Adiós Con un bloque de malación Tenemos un problema De masas Tómalo Otro menos Listo Solucionado Escopeta ¿Esto es escopeta? No No era escopeta Que lástima Pero bueno Hay más Sácalos Yo te cubro Vale Adiós 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 Aún no No puede ser Están sacando Los servidores Que funcionan Como si fueran Pistones Dice Dice Que Listo Al menos De precisión Vamos a tratar de cubrirnos un poco Aquí sin escudos Tengo que cubrirme Otro menos Míralo 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 Allá va Porque corre Porque corre Listo Allá viene Se cubrió No Ay no 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 Hay más Sácalos Yo te cubro Ok Listo Adiós Bueno Aquí Acaba uno La culpa es este Me la puso No No me la puso No 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 puede ser Vamos a lanzar la granada Hay más Sácalos Yo te cubro Ok Listo 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 Vamos Acércate Acércate Ay no La Evita Quítate Pero tenía Un arma Hay más Sácalos Yo te cubro Listo Corre 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 Listo Tengo Recupera No No Porque Siempre Me mata Ese Bicho Porque Porque A mí Hay más Sácalos Yo te cubro Listo Uno menos Atamos Estos 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 Acá Excelente Excelente Salió a volar Contemos Otro Poquito Oh Qué interesante Acá Se pone Listo Gracias Esto se pone Interesante Cuando traigo Esto Listo Solucionado Solucionado Si señor Necesita que reinicies una conexión Hazlo y vuelve aquí No Reinicia la conexión Listo Listo ¿Cuánto falta? Esa es la pregunta del millón Si la pregunta es cuándo volverá a estar activa la estación Dos semanas como mínimo Es daño por plasma Los componentes principales están fritos Dos minutos es demasiado Por eso estoy conectando por tierra para conseguir línea directa con el coronel Holland Me tapa la luz, comandante Averigua qué sabe ¿Cómo te llamas? ¿Vives por aquí? A Nevem Jorge Shara Shara Shephater Sotnev Tu acento me suena Sopron Tengiri Amigo tuyo Padre Shainalon Lo siento ¿Por qué lo harías? El grandote a veces olvida lo que es Acaba de perder a su padre Necesita tratamiento psiquiátrico No es la única Cállense los dos Ayúdala a levantarse El cuerpo se queda Gracias señor Señal Es irregular pero funciona Me gusta Mejor no hay que tocar nada Para no cortocircuitar este sitio Apenas los recibo ¿Cuál es su situación? Cambio Coronel Aquí Noble Uno No hay rebeldes El Covenant de Stenrich ¿Recibido? Repita Noble Uno ¿Ha dicho Covenant? Afirmativo Es el plan de invierno Que Dios nos ayude Listo Yo creo que dejarlo hasta este punto Sería una mejor opción Ya que llevamos más de 20 minutos Ahí Y pues No quiero alargarlo Demasiado Demasiado Pero Creo que Completamos Sol es el comienzo Completar este plan de invierno Así que Vamos a dejarlo hasta acá Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente Estuvo complicado Porque es que Dos Una Una Casi Una misión completa En dos partes Fue difícil Así que Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!